¡Alegría! ¿Qué? A comenzar con Alegría. Alegría. Presentación. ¿Puede qué es? Presentación. Primera presentadora. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas a flamenco, tango y poesía. Un amor imposible hecho realidad. Hoy aquí en directo para ustedes y para el mundo. Conozcamos a los artistas. A la guitarra flamenca, Antonio Amaya. Gracias Antonio. Al cante poético y autor de las letras que vamos a disfrutar y el inventor de todo esto, el poeta del tango, Miguel Oscar Menaza. Era un amor perdido en la distancia, desde el Mediterráneo hasta los Andes. Amor de madre que no tuvo hijo, esperanza de un pobre sin trabajo. Nosotros, Virginia Balbomino, el ángel guitarra. El maestro va a tocar por alegría y la niña va a bailar por alegría. El maestro va a bailar por alegría y la niña va a bailar por alegría. El maestro va a bailar por alegría y la niña va a bailar por alegría. El maestro va a bailar por alegría y la niña va a bailar por alegría. ¡Ah, ya! 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 ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah! 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 la niña la niña la niña la niña yo comenzamos a correr por la avenida la niña para hacer a la fiesta tiempo para ensayar el vestido era tan bello que la niña la niña y yo me puse a cantar como un loco de la niña y así me iba a ir cantando en la gran fiesta del pueblo recibimos un aplauso y jamás olvidaremos que no esperas niña esta noche la gran fiesta nos quedan en un marmita desnuda bailar y para nuestra sorpresa un ángel apareció por tu vestido y a mi niña tu regalo milagro milagro dijo la niña y milagro dijo milagro dijo milagro dijo se fue conmigo la vida se fue conmigo la vida se fue conmigo ee pero la vida se fue conmigo que no suscrito el jugo de más el jugo de más quiero confesarme delante de la gente y mi familia también el jugo de todo sin todo lo perdí le prometí a mi mujer serle fiel hasta la muerte una noche bien recuerdo dándole el casino llegó la suerte y me rindo si pudiera debilarte de tanto compromiso y amarme con locura yo suerte te daré si pudiera debilarte de tanto compromiso y amarme con locura la suerte te daré y para darme ánimo me dijo juega todo el mundo y yo no le creía cuando el nueve salió y para darme ánimo me dijo era nueve y yo no le creía cuando el nueve salió y me dieron a llamarla llamarla hasta la muerte me lo dije con rabia soy fiel a mi mujer tuve ganada de amarla llamarla tan amor a la muerte me lo dije con rabia soy fiel a mi mujer la suerte la suerte rechazada por mi visión morale besó a mi frente y dijo serás un perdón la suerte rechazada por mi visión morale besó a mi frente y dijo serás un perdón si pudiera delirarte de tanto compromiso llamarme con locura tu suerte te daré si pudiera delirarte de tanto compromiso llamarme con locura tu suerte te daré y dijo ¡Mira, suerte! ¡Llegare! ¡Señor, suerte! ¡Bueno! Gracias. Música 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 Venga, mi niña, te vamos. Música Venga, mi niña, que vamos a danzar por la tierra donde descansan los muertos para que tengan su tiempo. Música 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 un taco de billar, piensa que puedes sola, hacer la vida sola, amar la soledad. ¡Eso, mi niña! Soy del tango, los perros ecuménicos, los perros que presencian el crimen pasional, en cual tontos locos le ladran a la luna cuando en la acera se hace la mara del portal. Una daga de miedo se clavó en su garganta, una daga de celos las condenó a morir. Un hombre, enamorado de otro hombre, una daga de horror, que sin amarla, la mató. Y después, voy del tango, el amigo del alma, que no se haya las doce así, no se lo emplea. Que te date la justa, cuando la justa duele, que no comparte nunca, contigo, el ganador. Y también, voy del tango, el obrero que roba, pensando en sus hijos, un poco de más. Con el tango, la noche, encerrada entre rejas, el faro de la esquina, ya no quiere alombrar. ¡Gracias! 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 ¡Bravo Antonio! ¡Bravo Antonio! Carmen Salamanca, ¿no está? ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Cómo? ¿Y tú a qué te dedicas? Ah, vale, vale, vale Dice, yo respiro Dice, ¿y eso? Dice, bueno, me da para vivir Otro Otro Le dice la mujer al marido Oye, cariño, he tenido una idea Ah, sí, qué genial Oye, ¿qué te parece si esta noche salimos y nos divertimos? Dice, ay, qué guay Bueno, si tú llegas antes No te olvides de dejar la luz del porche encendida ¿Por qué no te olvides que nos separamos? No te olvides que nos separamos Pero deja la luz encendida No te olvides que nos separamos Y ya sabes Gracias ¡Gracias! 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 Mientras espero el bar Escribí algún poema Para que nadie pueda dudar Que he venido a trabajar Un poema melodioso Que te arranque alguna lágrima Así no podrás dudar Que mi deseo te ama Y luego al verte llegar Tal vez más tarde que nunca Con que este inmune me quiera Saludando a todo el barrio Y haré una caricia estar Subiendo por tu cintura Luego besaré tus labios Tu cuello Tu cinturazo Y tu verías mi amor He llegado un poco tarde Para dejarte escribir Hermoso verso de amor Que mi bailar necesita Un poema melodioso Que te arranque alguna lágrima Así no podrás dudar Que tu deseo me ama Y luego al verte llegar Tal vez más tarde que nunca Con que este inmune me quiera Saludando a todo el barrio Tiene una caricia estar Subiendo por tu cintura Vengo besaré tus labios Tu cuello Tu cinturazo Y tu verías mi amor He llegado un poco tarde Para dejarte escribir Hermoso verso de amor Que mi bailar necesita Tiene una caricia estar Buena, buena Buena, buena ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a dormir la siesta 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 Esta noche bailarás De vez que salga la luna Hasta el alba Hasta el alba Y algo más Yo no quiero descansar Quiero ensagar este paso Que cuando me sale bien El mundo externo me haga mal Y tú también Vamos mujer No me digas que descansar Te hace mal Y el paso Y el paso Del cual tú hablas Nunca te ha salido mal Nunca me ha salido mal Pero descansar no quiero Cuando me toca bailar Cuando me toca bailar Tulaima Cinco años Y en la fiesta mi querido Suelo soltar la zamarra Y en la fiesta mi querido Quien está el coche Bailaré ¡Hasta la vez! ¿El sorteo de los cuadros ahí? ¿Qué pasa si vos no hay? ¿Qué pasa si vos no hay? ¿Qué pasa si vos no hay? ¿El sorteo por favor? ¿El sorteo no hay? A mí no me dieron papelitos esta vez, eh No, no tengo Baja 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 Feliz cumpleaños Magda Por buena y por sencilla Perfume de Ciel Lila, le traigo a mi cantar Que sea muy dichosa Que solo lleve la rosa Sobre su buen amor A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere que hagamos? Un cuadro ¿Un cuadro o qué? No Un cuadro ¿Qué? ¿Un modelo? ¿Cómo? ¿Ustedes tenemos el número? ¿Vos habéis un petit número avec vous compré? ¿Qué hace? ¿Vos habéis un petit papier avec un número dessus? Ah ¿C'est un tirage au sort que vont faire pour un tableau o un...? ¿Tienen todo el número? Sí ¿Vos habéis tous un número? ¿Vos habéis dos números? No, un momentito, un momentito Un momentito, un momentito ¿No querían una demostración de que somos humanos? Pues somos humanos Antonio en el 91 Yo en el 92 Y Virginia en el 93 Bueno, a ver Pueden prender la luz, ¿eh? Álvaro, luces Y Virginia Y Virginia Eh Eh Qué número, ¿no? Va en serio, ¿eh? Bueno, a ver ¿Qué se rifa? ¿Tenemos dos cuadros y dos dibujos? Un cuadro, a ver ¿Qué? ¿El hija usted? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Dés? ¿A ver? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo he? ¿Qué? Correlo virgen, eh Ay, qué risa mi edad 77 77 Venga, venga a mostrar 77 Muy bien Foto, foto, cremundo Foto Mira el ojo que está muy oscuro ¿Qué va? ¿Debo más? ¿Debo más? Ahora un dibujo Este dibujo Uy, no sé El 91 ¿Yo? ¿Antonio? ¿Tú, Antonio? Bravo Foto Que se me ha clavado una chincheta Gracias Guardámelo por ahí A ver Una fotografía Ya, ya me he hecho Por ahí, ¿eh? Por ahí, por aquí Por ahí no me lo doy A ver A ver Bueno, otro cuadro, vamos El otro cuadro Estamos de fiesta Madre de la seguridad El otro cuadro ¿Qué es? ¿Qué es? Es tú A ver 82 El 86 86 86 86 86 ¡Oventa, meno, meno, meno! A ver, Carmen 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 ¿De talao? Es mío, ¿eh? Es mi peso, ¿eh? Es mi peso, ¿eh? ¡O Le cag SOPIDA! ¡Ohh! ¡Ya, Carmen! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que bien! ¡Qué bien! Los de las dos ciencetas tienen el bloque Y ya hagan dibujos, ¿no? ¡Ahí voy! Es verdad que me gusta el chico ¡Doctor! ¿Qué tengo que hacer para el coche? que mi mujer no se quede embarazada de estas vacaciones pues llévesela con usted pues llévesela con usted ahora saco yo este es el dibujo último dibujo de la noche que guay, me toca un cuadro el ochenta y dos no, no, no muchas gracias seguidora yo creo que yo pago no, no, no tres semanas el ochenta y dos para irnos ahora divorcio de los setenta muy bien y uno vamos a tomar una copa divorcio de los setenta gracias hoy te canto amada mía para poderte decir que el amor que te tenía no sé si la jugamos con la bonura que es una buena señora y sabe cocinar bien no sé si podré quererla como usted querido a ti pero cuando desayuno tengo mis huevos ahí tengo mis huevos ahí por la mesa esperando mi huevos fritos en calc y yo el tengo y me loco sin ninguna vanidad no sé si no sé si podré quererla como usted querido a ti pero al volver del trabajo ella comienza a bailar y deja caer su palma y le voy a calabrarita y voy y juro con gracia a festejar mi llegada lo veo como se mueve ese culito asombroso y a pesar de estar cansado me pongo con una monja después estoy acostado tapadito hasta los dos y ella recita en voz alta los poemas de mi voz me quedo dormido y sueño alguna historia de amor donde mi amada la luna de Dios soy el rey cantor me quedo dormido y sueño alguna historia de amor donde mi amada la luna de Dios y yo voy el rey cantor ¡Bravo! 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 Eso no va a ir a escuchar para ti que lo veis cuando envejezca cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla entonces mi palabra levantará la voz agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo